Y le cuento que el Centro de Descubrimiento de Abejas en Orland celebró la Semana del Polinizador, hoy con un evento público en la Biblioteca de Orland. Niños asistieron y nuestra Brianna Lemus nos muestra lo que aprendieron. Niños y adultos aprendieron todo sobre las abejas, cómo ven el mundo, cómo producen miel y formas en que pueden ayudarles plantando. Es muy divertido que los niños se acerquen a tocar y sentir el frente de la colmena para ver la diferencia de temperaturas de dónde están las abejas a dónde no están. Pueden ver todos los patrones de preparación, pueden ver cómo hay miel y néctar, y están fascinados por todos los aspectos. Surgen muchas preguntas que nunca pensé que los niños de 5 a 10 años preguntarían. Orland es considerada la capital de las abejas reinas en el norte de América. Muchas personas vienen o se contactan con la ciudad específicamente para una abeja reina. Lo que muchos no saben es que las abejas ayudan nuestra vida cotidiana. Las abejas polizan un tercio de nuestra comida. Proporcionamos información en nuestro centro y también la traemos con nosotros al público, cuando hablamos de lo que pueden hacer como individual o como niño. Los niños también pudieron plantar semillas fuera de la biblioteca, criar abejas y aprender por qué se aterrizan a las plantas. El Centro de Descubrimiento de Abejas planea abrir un nuevo centro para continuar la educación de las abejas. En Orland, Brianda Lemus, Acción Noticiero, Telemundo.